Da confianza, siempre ganar da mucha confianza y más después de dos partidos donde habíamos conseguido resultados positivos fuera de casa, ganar de local nos da confianza. Creo que nos debíamos el partido de local, estamos haciendo un papel enorme de visitante, pero bueno, hoy en ninguna categoría es fácil ganar tres partidos al hilo y el equipo lo logró y bueno, eso da una confianza enorme. Cuando uno viene convirtiendo, prueba de todos lados y entra, a veces no entra, pero bueno, lo importante es que el equipo gane. Lo debíamos de local, si bien estábamos haciendo las cosas bien de visitante, estábamos solos y nos faltaba hacer un oferte de local, que bueno, que es lo que nos propusimos apenas empezó el torneo, es fundamental hacer un oferte de local y bueno, hoy por suerte pudimos ganar y jugando bien. Nuestro objetivo es terminar entre los primeros cuatro, nosotros sabiendo que haciéndonos fuertes de local lo vamos a conseguir antes de que termine, pero bueno, este es el camino, hay que seguir así, saliendo a jugar a todas las canchas como salimos a jugar de local, tanto como de visitante, siempre a ganar y siempre para adelante. El equipo creo que sigue respondiendo muy bien en todos los aspectos, es un equipo muy serio, muy sólido, un equipo, vuelvo a repetir, que cuando tiene la oportunidad de terminar la jugada va en búsqueda de eso y bueno, no es casualidad que hayamos ganado tres partidos seguidos y que terminemos ahora la primera rueda con 17 puntos. Gracias. 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 Gracias.